Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días la iglesia gozaba de paz en todo Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Ida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía ocho años no se levantaba de la camilla. Pedro dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud, y levántate, y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente, lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Gafa una discípula llamada Tabita, que significa gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Gafa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron dos hombres a rogarle, No tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba, y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía gacela, mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló. Se puso a rezar, y volviendo hacia el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por todos, Gafa, y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, esto se escandaliza. Y si veréis al Hijo del Hombre, subid donde estaba antes. El Espíritu es quien da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Donde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús dijo a los doce, también vosotros queréis marcharos. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quiénes vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Decía el Papa San Juan Pablo II que la Eucaristía es la escuela del aprendizaje de la vida cristiana. Por eso tienes, decía, dos mesas. La mesa de la palabra y la mesa del sacramento. ¿Para qué está la mesa de la palabra? Para conocer a Jesucristo y para vivir conforme a la vida en Cristo. Me gustaría comentar dos cosas con vosotros de este Evangelio. Dice el texto, muchos discípulos se escandalizaron de él. Este texto viene a continuación del famoso texto del pan de la vida. Jesús va, ha dicho, ha predicado, después de la multiplicación de los panes y los peces, que el que come de este pan vivirá eternamente. Eso nos escandaliza. Y dice el texto, muchos dejaron de seguirle a Jesús. Esta historia también se repite en nuestro tiempo. Cuando el Papa San Juan Pablo II convocaba un sínodo hablando sobre Europa, le tocó a nuestro cardenal Roco ser el secretario general del sínodo. Y cuando él presentaba cómo estaba Europa, había una frase que a mí se me quedó grabada. En Europa existe una apostasía silenciosa. Hay mucha gente que se ha dejado la iglesia, ha dejado la fe, hay mucha gente que vive como si Dios no existiera, y hay mucha gente que ha sentado a Dios en el banquillo y le echa la culpa de todos los males. ¿Por qué ha sucedido esto en la Europa católica? Ya el Concilio Vaticano II se lo planteaba. Decía, ¿cómo es posible que la mancha del ateísmo cada vez se imponga más en nuestro mundo? Y entre otras muchas razones decía el Concilio, por la falta de coherencia de la vida cristiana. Una de las razones es por qué mucha gente deja el cristianismo, porque los que estamos dentro no somos auténticos testigos del Evangelio. Decía un psiquiatra muy importante del siglo pasado ateo, mejores canciones me tenéis que cantar para que yo crea que Cristo es vuestro Redentor y vuestro Salvador. Bueno, pues esta es la primera reflexión que tenemos que hacernos. La segunda, Jesús nos hace también hoy la misma pregunta que a los apóstoles. ¿Vosotros también queréis marcharos? ¿Queréis dejarme? ¿Queréis abandonar la iglesia? Y me encantaría que todos los que estamos celebrando, que somos un puñado grande de cristianos en España a través de la 13TV y en la misa de la hora, que respondiéramos como ha respondido el apóstol San Pedro. Señor, ¿dónde vamos a ir? ¿A quién iremos? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. ¡Qué bonita respuesta a la pregunta de Jesús! Me encantaría que esta respuesta la diéramos cada uno de nosotros en esta Eucaristía. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde encontramos las palabras de vida eterna de Jesucristo? Todos recordaréis aquel famoso encuentro de la JMJ del año 2011 cuando el Papa Benedicto tuvo un encuentro con la Juventud Mundial aquí en Madrid. Y la primera homilía que dijo el Papa en la Plaza de las Ibeles, el Papa decía os doy las gracias a los jóvenes del mundo porque venís a ver al Papa. gracias por vuestra presencia. Pero ¿sabéis a qué viene el Papa? El Papa viene a deciros ¿dónde está el Señor? ¿Dónde encontrar las palabras de vida eterna? Para eso viene el Papa. ¿Y qué nos dijo Benedicto XVI? Lo mismo que había dicho Juan Pablo II en la carta preciosa Nuevo Milenio y Neunte. La palabra de vida eterna la encontraréis en la palabra escrita y la palabra traducida a través del magisterio ordinario y extraordinario de la Iglesia. Ahí está el primer camino de los testoros de Jesucristo. El segundo camino es la oración. Ahí está el Señor. El Papa Francisco nos ha convocado este año a hacer un año de oración para preparar el gran jubileo del año 25. Un cristiano que no reza nunca será cristiano. ¿Dónde más están los tesoros de Jesucristo? En la Eucaristía. Por eso la Iglesia especialmente los domingos la forma privilegiada de celebrar el domingo es participar en la Eucaristía. la presencia real de Jesucristo en medio de nosotros. ¿Dónde más están los tesoros de la gracia? En el confesionario. Ahí está la misericordia del Señor. Ahí está el perdón de Dios. Ahí está el triunfo del pecado y de la muerte. ¿Dónde está más el Señor? Decía el Papa Benedicto sintiéndonos familia de la Iglesia. Aquí está el Señor. La Iglesia la misión que tiene es presentar a Jesucristo y hacer posible el encuentro personal con Él. No hay otro camino. y el último servir a los pobres y necesitados. Estos caminos son los que yo llamo los caminos de la gracia. Cuando uno abandona estos caminos deja la fe. ¿Cuánta gente he escuchado yo a muchas madres Señor cura mi hijo ya no va a misa porque dice que se aburre? Bueno, pues ahí tenemos un... No digo ateo. Hemos perdido a los ateos porque los ateos eran gente muy inteligente. Ahora tenemos a los gnósticos. ¿Quién es un gnóstico? No sabe no contesta. Ese es el gnóstico. Cuando uno tiene tiempo para rezar. Cuando uno tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios. Cuando uno no tiene tiempo para venir a misa. Cuando uno tiene tiempo para confesarse. Para que no tiene tiempo para descubrir su parroquia como una segunda familia. Pierde la fe. Y ese es ese segundo motivo desde mi punto de vista os decía antes la falta de coherencia de la vida de los cristianos que decía el concilio Vaticano II. Pero también porque muchos bautizados han abandonado los caminos de la iglesia. Y eso es lo más grave que existe hoy. Cuando uno deja los caminos de la iglesia siempre he dicho es más grave eso que el pecado. porque el pecado no tiene la última palabra. La tiene la misericordia de Dios. Ahora abandonar los caminos de la iglesia para encontrarme como decía Pedro con la palabra de vida eterna hermanos no hay otros caminos. El cristianismo no se la inventa la iglesia. El cristianismo es obra de Jesucristo y él hizo lo mismo con sus discípulos. Les predicaba rezaban participaban de la Eucaristía los perdonaba eran una familia y servían a la gente pobre y necesitada. Por eso hermanos vamos a pedir hoy por Europa para que descubramos los caminos de la fe. También vamos a pedir hoy sabéis que este fin de semana se celebra en la iglesia de España sobre todo en Madrid una campaña preciosa para rezar por el aumento de vocaciones religiosas y sacerdotales. El Santísimo está todo el día expuesto en la capilla del seminario de Madrid donde distintos grupos de toda la diócesis han pasado desde la noche hasta mañana por la mañana a adorar al Señor y a pedirle por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Si tenéis un rato tiempo y podéis pasar por la plaza de San Francisco Grande donde está el seminario allí está el Señor esperándosos en el corazón del seminario que es la capilla. Vamos a pedirle al Señor por todos los consagrados y por las vocaciones el aumento de vocaciones para que sirvan al pueblo de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!